No, amigo, aquí está la sala, y aquí está mi comedor, aquí está el baño, y también aquí está el cuarto de mi mamá, y aquí está mi cuarto, con todas mis medallas que yo gané, primer puesto, Juan Machaca de Ann Sullivan, me decían dos meses, y gané esas dos medallas, y aquí está también, aquí está el gallineo, se la muestro, le presento a mis pollos, la negrita, y el, y Clissi, a comer, oye tú, come, que esperas, ahí está la calle donde toma un moto, ahí está allá de la Inés, ahí está, ahí está de la Lupita, ahí está del Robert, ahí está de la Gisela, ahí está de la Aguana, ahí está de la Pati, Junior. Es muy amiguero ya, es un jovencito integrado acá, tiene muchos amigos, le buscan, a veces cuando le deja mucha tarea a él, le digo, le vienen a buscar, le digo, ¿sabes qué?, que termine su tarea un momento, y como para ir a jugar, hace la próxima tarea. Antes queríamos que se, que se socialice, que hable, ahora ya habla demasiado. Es verdad, ahí no más. Yo me di cuenta cuando tenía un año, pero pensé que era normal, cosa de malquedades, pensé, pero a los dos años fue aumentando más sus cosas, se autoagredía, era, no comía, no caminaba, no hablaba, era cero. Estuvimos a punto de separarnos, digamos, por culpa de, yo decía, por culpa de mi hijo, sufrí bastante, son cosas que pasé mucho esa fecha. Pedí ayuda a muchas personas, hasta decirle que mi propia esposa no me aceptaba conmigo. Las escuelas me han hecho cambiar a mí. Ahí entendí, pude conversar con otros papás, ¿no? Y nos explicábamos, hablábamos, mi hijo tiene este problema, ¿cómo lo ayudas tú? Y yo también le sugería, ¿no?, cómo puede ayudar a los hijos. Entonces, ese intercambio de palabras me sirvió muchísimo, ¿no? Y ahí, recién empecé a entender lo que sufría mi esposa, ¿no?, y las cosas que ha pasado. Primero, a nosotros nos enseñan, o sea, cómo debemos trabajar con los chicos. Tienes prácticas, o sea, entre los papás nos practican, o sea, hacemos de hijo, de mamá y practicamos. Y ahí uno se da cuenta, si realmente estás trabajando bien o no con tu hijo, y ahí se corrige uno mismo. Fue un cambio muy rápido. Creo que él también ponía de su parte, como que quería comunicarse con uno. Decía, por ejemplo, agua. Entonces, ahí le empezamos a agregar, yo quiero formar oraciones, de repente a pedir permiso. Poco, poco más, ya fue hablando. Fue un cambio bien rápido que me demostró que realmente había una esperanza, ¿no? Juan Carlos es un joven. Recién él está comenzando a trabajar en lugares de entrenamiento. Juan Carlos, bien parado, por favor, como joven. No hemos creído conveniente incluirlo ya, porque vemos que es un joven que puede desempeñarse muy bien en muchas labores. Entonces, es una forma de ir ganando tiempo, de irlo preparando para un trabajo que pueda desempeñar de aquí a algunos años. Y limpio, bueno, ya tenemos que estar limpiando. Diego está limpiando muy bien. Diego está terminando ya. Juan Carlos es un joven que puede hacer muchas tareas, tanto domésticas y también académicas. ¿Cuántas mesas va a limpiar cada uno de ustedes? 28 entre 4. 28 entre 4, 6. 7. 28 entre 4. 7. Muy bien. 7 mesas va a limpiar cada uno de ustedes, ¿ya? Hemos comenzado con él, primero, trayendo y evaluando lo que él sabe hacer, evaluando cuánto tiempo trabaja, evaluando cuánta supervisión necesita, cuán rápido hacen las tareas y, sobre todo, también la precisión con que lo hace. Entonces, una vez que hemos evaluado, establecemos como una línea base y luego vamos a irle enseñando a hacer las tareas de mejor manera. Bueno, yo pienso que él va a estar pronto para trabajar al paso que va. Sí, puede. Yo sé que puede, ¿no? Es un chico muy hábil e inteligente, ¿no? Yo sé que puede. Por ejemplo, la sabiduría es que lo veo en la computadora, hacer cosas que no puedo hacer yo, por ejemplo, los juegos, llega a unos niveles altísimos. Por eso que quiero que me ayude también la contabilidad, ¿no? Quiero que aprenda. Por eso que lo tengo ahí haciéndome ayudar. ¿Y te gusta lo que me ayudas en la oficina? Sí. ¿Por qué? Porque yo ingreso las declaraciones en el Banco de la Nación. Yo voy a sacar, yendo a sacar copias e ingresando las ventas en la botica. Sí, pues, porque tu ayuda me ayuda bastante, porque... Para sacar plata. Sí, hijo, con eso ganamos. Sácame una copia de esto, ¿ya? He cambiado bastante. Es en la forma de, de repente, vestirme. Y en la forma de preocuparme en mí. Porque antes era todo mi hijo. No me interesaba cómo estaba vestida. Aprendió a quererme un poquito más a mí, a preocuparme también, ¿no? A mi esposa mucho lo descuidé, ¿no? Él me decía todo, tu hijo, tu hijo, pero... Yo creo que ahora cambió bastante con los dos, con ambos, ¿no? Aquí está tu vuelto, papá. Ya, hijo. Había bastante gente en la copiadora de hijo, ¿o no? No. Ah, ya. Sigue ingresando, hijito, ¿ya? Él es inteligente, independiente, como dice él, trabajador. Es muy cariñoso. Este, me hace reír muchas veces. Cuando estoy triste, me hace reír. Pero es un niño maravilloso para mí.